Ven a La Pulga de Seagobill este sábado y domingo donde vas a encontrar un poco de todo. Ropa, juguetes, comida, cerveza y música cada fin de semana. Y si estás buscando en donde poner tu negocio, llámanos al 214-695-7719. Además, cada domingo a las 4 de la tarde rifamos 200 dólares La Pulga de Seagobill en el 175 rumbo a Kauffman, salida 1389 Combine Road. ¡Gracias!